¡Hola! Bienvenido a mi curso de álgebra lineal. Para que puedas comprender satisfactoriamente este curso, se sugiere haber aprobado previamente el curso de matemáticas básicas. Ya sabiendo esto, comencemos definiendo qué es el álgebra lineal. El álgebra lineal es la rama de las matemáticas que trata acerca de las operaciones aritméticas de elementos vinculados a un comportamiento lineal o rectilíneo, definiéndose a una sucesión de elementos como matrices, ecuaciones de primer grado, vectores, que se caracterizan porque sus componentes tienen una proporcionalidad entre sí. El álgebra lineal es un área muy activa que se conecta con otras áreas como las ecuaciones diferenciales, el análisis funcional, la investigación de operaciones, también en ingeniería, en programación lineal, gráficos por computador o ordenador y en otras áreas como la teoría de módulos y el álgebra multilineal. Los temas que trataremos en este curso son matrices y determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, vectores, espacios vectoriales, transformaciones lineales, valores y vectores propios. Comencemos este curso con una breve historia del álgebra lineal. Los primeros rudimentos de lo que hoy conocemos como álgebra lineal se han encontrado en los documentos matemáticos más antiguos conocidos. Los babilonios sabían cómo resolver problemas concretos que involucraban ecuaciones de primer grado, como se muestra en una de las famosas tablillas de croqueta, que datan del último periodo sumerio, hacia el año 2100 a.C. En el papiro de Rin, escrito en Egipto hacia el año 1650 a.C. se consideran las ecuaciones de primer grado, en donde la incógnita aparece representada por un ibis. Por su parte, los matemáticos chinos durante los siglos III y IV a.C. continuaron la tradición de los babilonios y trataron los primeros métodos del pensamiento lineal en el tratado 9 capítulos sobre el arte matemático. Siglos después, esta obra fue consultada por Karl Friedrich Gauss. En uno de sus estudios obtiene un sistema de seis ecuaciones lineales con seis incógnitas y da un método sistemático para resolver tales ecuaciones, hoy día conocido como el método de eliminación de Gauss o método de eliminación gaussiana. Luego vendrían los aportes de los matemáticos islámicos y europeos, quienes siguieron cultivando el pensamiento lineal, matemáticos como Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Ya en 1843, el matemático irlandés Sir William Rowan Hamilton descubre los quaternions, que son una extensión de los números complejos. En esa época aparecen con Hamilton, Arthur Kiley y Hernán Gunther Grassmann las nociones de vector y de espacio vectorial. Grassmann, considerado el maestro del álgebra lineal, introduce conceptos como el producto vectorial y la independencia lineal. Los primeros en usar el término matriz fueron los matemáticos James Joseph Sylvester y Arthur Kiley. A medida que desarrollemos el curso, iremos mencionando más personajes que hicieron sus aportes en el álgebra lineal. Por ahora te queda como tarea investigar un poco más la biografía de aquellos matemáticos que hicieron sus aportes al álgebra lineal, como son Carl Friedrich Gauss, Leonardo de Pisa Fibonacci, Sir William Rowan Hamilton, Arthur Kiley y Hermann Gunther Grassmann. Bueno, por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar la siguiente clase de este curso y todas las clases disponibles en mi blog misclasesconfermadrid.blogspot.com. Déjame tus comentarios o sugerencias, ya sea en mi blog o abajo de este video. Y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que seas uno de los primeros en enterarte de los nuevos cursos y clases que vaya subiendo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.